hoy estaré haciendo un unboxing que me emociona mucho hacerlo aquí y mostrárselo a ustedes y desde mi nuevo celular compré también el cargador y como ven es el iphone 13 se supone que vean ahí la caja es así toda pequeña porque lo hacen para que para no contaminar y no sé qué cosas solamente trae un cable pero como ven yo compré aparte el cargador porque lo necesitaba así que apple realmente no está haciendo como mucho por el medio ambiente que digamos pero bueno como entonces ahí la caja solamente trae el cable para conectarlo con el adaptador a la corriente y unas instrucciones la manzanita y un poco más no trae mucho más que eso y bueno ahí ya después lo que faltaba era conectar el cable con el adaptador y ya está este es con conexión usb c aparte también compré ese protector del celular esa funda transparente y un vidrio templado al igual que un protector para las cámaras y pues todo eso se lo puse ahí en casa ahí no sé ahí me gusta poner todo esto me siento como autosuficiente colocando todas estas cosas y me entretiene solo que sí es un poquito estresante ver que no que con burbujitas o con algún mugrecito por ahí pero bueno ahí se logró bastante bien aquí el de la cámara fue mucho más fácil y pues después empecé a configurar el celular esto fue muy rápido porque ya con mi cuenta de icloud simplemente lo sincronicé y ya se pasó lo que tenía en mi antiguo celular a este realmente yo soy muy fan de reseñas de celulares sobre todo de los de apple estaba viendo así entre los últimos que sacaron cuál me servía a mí porque necesitaba uno que tuviera mejor batería que yo tenía antes funcionaba súper bien que era un iphone s de 2020 pero al momento de ya estar grabando editando cosas en el celular y haciendo todo lo que hago para redes sociales se le acababa en unas cinco horas la batería así que tenía que cargarlo varias veces en el día y pues encontré que este iphone 13 le dura bastante la batería en mi caso lo he estado usando unas semanas y con una sola carga le dura unas 12 horas dándole el uso que yo le doy así que pues estaba bastante bien me ha gustado muchísimo ese nuevo cambio se nota muchísimo muchísimo la diferencia ya después lo que hice fue empezar a personalizar mi celular hice dos fondos de pantalla dibujados en procreate tanto para la pantalla de inicio como la de bloqueo y también hice unos iconos para cambiarlos ahí y poder también personalizar todo en mi celular ahí en la parte de atajo simplemente agrego uno nuevo le pongo la función de abrir aplicación y ahí pues pongo la aplicación en este caso es la de youtube en las tres rayitas de arriba lo pongo para agregar a la pantalla de inicio y ahí ya le pongo la foto o más bien la ilustración que hice ahí para youtube en ese caso cambio el nombre y como ven es súper fácil ahí ya personalizar cada icono eso hice con todos los iconos de mi celular y también para ponerle un toque extra y decorarlo aún más en esta otra aplicación que se llama color widgets ahí lo que hice fue agregar estos widgets para decorar tanto con imágenes como con recordatorios reloj bueno ahí puse varios de ese estilo eso es súper fácil de usar ahí como que es muy intuitiva así que sólo se ponen las fotos tiene como varios formatos para poner ahí tiene algunos que sólo es la foto otro se le puede poner como un reloj o un calendario y bueno hay como varias opciones ahí como bien escogí diferentes para poder decorar cada pantalla estoy ahí haciendo solamente dos pantallas y ahí en la parte de izquierda y empiezo ya después a agregar todos estos widgets para la parte principal de mi pantalla como ven ahí simplemente haciéndole clic a cada cosita se puede ir personalizando poniendo cada uno de los diferentes widgets y aparte también puse los widgets de recordatorios calendario el clima y bueno uno neutro y después que tenía todos los 16 iconos ahí personalizados lo que hice fue acomodarlos 8 en cada página y mezclarlos con los widgets para poder la personalizar y crear así como si fuera como una pintura me gusta mucho como ese estilo así como si fuera algo pintado ahí al óleo pero en el celular y pues así lo hice todo como con tonos pasteles todos estos iconos yo los pensé también como para dejarlos ahí en mi tienda virtual abrí como una mini tienda net si por si quieren ir a verla y pues si me quieren apoyar ahí pueden comprarlos ahí tiene los fondos de pantalla las imágenes para los widgets todas las imágenes para los iconos y pues como ven son muy fáciles de poner y que además sea demasiado bonito así que pues si tienen como tener este mismo estilo ahí les dejo en la descripción el link para poner el resto aplicaciones que casi no utilizo tan frecuentemente pero pues ahí las tengo para cuando las requiera lo que hice fue hacer una tercera página aquí en mi celular en donde pongo varias carpetas con que si la aplicación del banco que si la aplicación que está y la otra que si uno no utiliza como diario pero son necesarias ahí para tenerlas en el celular pues eso lo puse en la tercera página que de hecho esto ya lo estaba utilizando hace unos días y muy rara vez voy hasta la tercera página siempre utilizo estas dos primeras páginas que son como con las aplicaciones que más utilizo así que pues como ven se ve bonito es útil práctico y pues sí me funciona bastante bien ya por último que haría lo que sería decorar la funda del celular como vieron ahí compré este anillo para celular que es de miniso y ese es con decoración así de bambi hay varios así de disney también en minis y pues ese me gustó bastante así que haré una decoración así con tonos amarillos lo que hice para esto fue para no dañar mi funda celular y poderla como utilizar para varias decoraciones fue recortar en acetato la forma del celular ahí también la forma de la cámara y lo que estoy haciendo aquí para inspirarme y decorar el celular es hacerlo como si fuera un top loader ustedes han visto que yo hasta decoré el certificado de vacunación así con todas estas cositas así stickers así que hice algo muy parecido así con estos circulitos de colores ahí los recorté para que quedaran ahí todos como si fueran marco y después ya es muy fácil simplemente poner alrededor los stickers de la temática de tonos amarillos que escogí y poniendo ahí alrededor ahí decorando para que se vea todo bonito y siento que me quedó bastante bonita porque se ve decorado pero no sé cómo tan saturado y pues es chévere porque uno como que personaliza el celular y se ve como más propia esta decoración y si me gustó también porque combina bastante con el anillo de celular hay como que todo se ve muy armonioso y la estética así como de celular que es blanco con estos tonos así amarillos y varios colorcitos que trae me gustó bastante esa combinación siento que se vea muy bonita y pues ya eso sería todo por este vídeo unboxing personalización decoración eso hay un poco de todo ahí alrededor de mi nuevo celular realmente estoy muy emocionada porque esta inversión en serio la quería hacer hace mucho tiempo y pues por fin se pudo dar y pues en definitiva si ha sido de las mejores compras que he hecho aquí en este año así que pues si están pensando en cambiar de celular y tal vez el iphone 3 está dentro de su presupuesto y sus posibilidades en definitiva se los recomiendo porque vale muchísimo la pena y pues ahí se inspiran también para decorarlo si tienen cualquier otro tipo de celular ahí con este tipo de decoración que es súper fácil así con el acetato y pues se ve muy bonito así como que es fácil de hacer pero pareciera como si se hubiera tomado mucho tiempo en hacerla cuando uno sabe que realmente es como muy sencilla y como de combinar los stickers y ya entonces espero esto le sirva también inspiración y pues ya después puse el anillo de miniso en toda la mitad de la funda está aquí si queda pegado ahí adherido a la funda del celular así que tal vez consiga más fundas transparentes y consiga más de estos anillos porque vi que miniso tiene como de más personajes de disney y por ejemplo hay uno de los dalmatas así que después podría poner uno ahí en otra funda y decorarlo a blanco y negro díganme si les gusta esa idea yo siento que se podría ver chévere como para tener varias fundas de celular y podrás así personalizar también pero pues por ahora eso ya sería todo por este vídeo así que nos veremos en una próxima ocasión bye